¡Gracias! Para nada, porque así lo he decidido, te amaré Por ponerte algún ejemplo te diré Que aunque tengas manos frías, te amaré Con tu mala ortografía y tu no saber perder Con defectos y manías, te amaré Te amaré, te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré, te amaré Cuando ya no estés presente Seguirás siendo costumbre, te amaré Al caer de cada noche esperaré A que seas luna llena y te amaré Y aunque queden pocos restos Enseñame lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!